no les puedo explicar mi emoción es 27 de diciembre son las 11 de la noche y acabo es que no lo puedo decir acabo de comprarlo acabo de comprar mi pasaje a venezuela es real ya no hay marcha atrás literalmente copa no me va a regresar la plata no hay marcha atrás amigos llevo 7 años 7 años que no voy a caracas 7 años sin ver a mi mamá a mi papá a mi abuela mi tía a mi hermano el corazón me late es muy pero muy pero muy pero muy 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 rápido este vídeo probablemente esté grabado con muchos clips de muchos días con el teléfono con una cámara con otras no sé no sé cómo voy a armar este vídeo pero sólo sé que el 27 de diciembre es oficial ya tengo el pasaje comprado voy a llegar de sorpresa nadie nadie mi familia sabe bueno sólo dos personas pero ni mi papá ni mi abuela ni mi mamá nadie ahora tengo que planificar cómo llevarle a toda esa gente sin matarlas de un infarto bueno han sido unos días un poco complicados vino navidad mi papá estaba muy pero muy deprimido se sentía triste porque no sabía cuándo iba a ser la 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 vez que me podía ver que podía volver a pasar navidades conmigo mi mamá igual les he contestado como una persona súper insensible como casi ya sabía y no te preocupes la verdad no pasa nada porque tengo aquí está y se me sale pero esta los quiero sorprender así que me voy a tener que morder la lengua porque en menos de un mes ya los voy a poder abrazar a todos es que no lo puedo creer es increíble ok más o menos esta va a ser la sorpresa yo voy a aprovechar que una prima mía mi única prima hermana de parte de papá va a ir a méxico de méxico a venezuela a visitar a mi abuela y ella va a ser como la acuartada para yo de repente y llegarle a la familia de parte de mi papá pues a la familia de mi mamá simplemente llegué como yo ahora llegó el sol ya falta menos de una semana brother para mi viaje esto es una actualización en el viaje tengo mucho tiempo que no actualizo pero es que he estado como que organizando todas mis ideas y todas las cosas a ver estamos a 17 de enero ya tenemos casi todo listo yo desde que compré el pasaje empezar a tener ataques de ansiedad porque porque nadie sabe y que yo voy y a mí no me gusta guardar secretos yo no soy persona de guardar secretos con mi mamá yo le cuento absolutamente todo a mi mamá y este secreto es muy grande es muy grande y yo estaba mordiéndome la lengua y estaba a punto de decirle varias veces mamá ya fue llegó tal día pero no no sin ahí contrólate porque le tienes que hacer una sorpresa le tienes que dar un infarto a esa señora oye pero en serio ha sido muy muy fuerte porque mi papá estaba en que estaba deprimido y yo así como que no no te preocupes no pasa nada y mi mamá también como que hay te extraño mucho y me preguntan por mi prima ay tu prima se viene yo sé no sé no conozco nada yo no hablo con ella yo no sé nada bueno ya estamos a menos de una semana y les voy a mostrar las cosas que he reunido para llevarlas disculparán el desastre pero bueno le llevo estas cositas que hice a mi hermano a mi familia le llevo unos cafés ecuatorianos esto es para el viaje llevo una latica de encebollado no llevo muchas cosas porque realmente no sé cuánto me va a entrar en la maleta llevo cosas para mi mamá llevo cosas para mi papá estas son las cosas de una amiga llevo cajas de manichos para darle a todo el mundo pero bueno en fin seguimos teniendo una problemática cuando yo llegue un tío mío mi tío raúl me va a ir a buscar sin embargo mi tío raúl es un poco no digamos irresponsable digamos que distraído y ayer reescribí oye falta una semana y me dice ¿cuándo es que llegas tú? y yo ¿y a qué hora? y yo ya va ya tú y yo tuvimos esta conversación tú me vas a ir a buscar porque yo me voy sola me voy sola y yo voy a llegar mal que tiene nadie me va a estar esperando yo como coño voy a hacer pa y me voy a mi casa pero bueno quiero tener un plan B y también quiero ver como carajo como chuchas como coño voy a subir a mi casa porque donde vive mi mamá mi casa de toda la vida es un edificio ustedes dicen bueno tú esperas abajo que alguien te abra la puerta este edificio es muerto o sea pueden pasar dos tres horas y nadie baja nadie sube nadie entra nadie sale estaba pensando en escribirle al hijo del esposo de mi mamá para que me de las llaves pero esa gente no sé si se puede aguantar un chisme de este nivel porque mi mamá es Prus mi mamá todos los A todos los B ella te saca la información entonces por eso no sé no sé cómo vamos a hacer ese día estoy nerviosa y también me tembló un ojo si vieron cómo me tembló un ojo ajá y también no sé cómo voy a hacer para llevar a mi papá a Caracas porque mi papá es un huevo pelado para que se mueva de su pueblo y hola papá vas a estar viendo este video y no le puedo decir como que hey deberías ir el miércoles 25 a Caracas porque me va a decir como por y otra cosa que tiene que ir mi hermano y mi hermano tiene clases y mi papá me dijo que probablemente vaya unos dos días a Caracas a ver a mi prima pero que no se va a llevar a mi hermano y yo quiero ver a mi hermano así que no sé si nadie por qué no le digas al pueblo a tu papá yo no voy a ir para Boacara lo siento mucho eso es muy querido me da ladilla pero bueno este hoy voy a abrirme una cuenta de banco porque me quiero llevar dos tarjetas de débito más el efectivo tengo que sacar billetes de uno, billetes de cinco he estado viendo videos en internet como es la movida en Venezuela porque yo no voy desde hace siete años hace siete años ya es como pasaron tres Venezuelas diferentes ya no es ni los mismos billetes así que no sé nada estoy muy nerviosa tengo que hacerme la PCR el día sábado estoy así como he estado todo el día como que me acuerdo y como que se me acelera el corazón y estoy como y después se me pasa y ya estamos empezando con las maletas organizando todo me veo como muy cerca pero bueno y que soy muy ansiosa estamos a jueves y ya estamos viendo qué me voy a llevar qué no a ver si entra en la maleta ya me prestaron las maletas le voy a mostrar esta es la mediana esta es la carry-on y esta es una no, 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 enorme que creo que no me va a llevar porque es demasiado ya, ya es ya hemos llegado es ya estamos a veintidós estamos a veintidós marica ya ya me voy a hoy a las bueno mañana a las tres de la mañana es un par de horitas y ya tengo todo preparado tengo aquí la maleta estoy preparando mi artículo personal aquí ustedes están sentados en la maleta grande ya está todo cuadrado todo tiene que seguir uy todo espero que salga según el plan más adelante les voy a estar contando cómo vamos a hacer las huevonadas las cosas pero yo mientras tanto me voy a descansar ya que tengo las maletas listas ya tengo el boarding pass ya hice el check-in ya tengo la pura PCR todo estoy un poquito refriada pero no es COVID porque ya me hice la prueba hablamos mañana en el aeropuerto o dentro de unas horas para ustedes bueno para mí y un segundito para ustedes son las 3 y 15 de la mañana me quedé dormida puse una alarma a las 2 de la tarde a las 2 de la mañana que creo que la puse a las 2 de la tarde nunca aprendí nunca sonó pero a las 3 en punto mi cerebro es como que como la luz en este momento que se acaba estoy grabando esto con el teléfono porque no pienso buscar la cámara que la tengo acá adentro o sea ahorita en lo que vi hay que ver el check-in y todo ya me voy igual mi vuelo sale a las 6 de la tarde a las 6 de la mañana uy estoy dormida pero ya vamos ya estamos esperando el último a producción se le olvidó el teléfono así que lo voy a buscar y aquí ya tenemos las dos maletas ok ya estoy dentro del aeropuerto ya estaba en este momento en mi puerta solo que me voy a alejar un poquito de la gente porque hay mucha gente de mi lado me da penita hablar porque yo soy así de pajuga ya tengo todo listo creo que voy a comprar no sé si voy a comprar una botellita de agua o no porque tengo como sed pero no quiero tomar agua porque me van ganas de hacer pipí dejé mi maleta de mano nada más me voy con mi artículo personal y todo se va a Venezuela por favor grabarme la maleta este pero todo bien estoy estresada estoy emocionada son las 3 y ya casi las 4 de la mañana así que nos falta poquito porque nuestro vuelo sale a las 6 de la tarde estoy muy muy emocionada ahora sí se armó ya voy ya voy ya estoy llegando ya estamos montados en el avión solo nos falta despegar y estoy emocionada estoy en la salida de emergencia estoy hablando todo el rato con mi tía de España como que echando cuentas hasta que ya entre a a borrar ya despegamos el problema es que nos demoramos como 20 minutos en escala el panamá tiene 30 soy bastante preocupada en no llegar a mi otro vuelo y como es la primera vez que viajo suja y general que viajo no he viajado mucho viajado una sola vez estoy preocupada pero bueno ya aterrizamos en Panamá y adivinen quién le dejó el vuelo a mí porque llegamos muy tarde se retrasó el vuelo y todo fue una locura pero ya me dieron otro boleto y sale a las bueno se embarca a las 10 y media y llego a Caracas a las 3 de la tarde son las 9 de la mañana o bueno no 9 aquí pero no sé si sea 9 allá no es la misma hora sí son las 9 tengo una hora y media de no hacer nada y voy a ver si me compro algo de comer porque tengo hambre esas cosas en el avión no llenan miren el otro día en el banco central me dieron estos billetes de 2 nunca había visto billetes de 2 yo ahora tengo como 30 de estos me voy a comprar un pretzel y acá está 6 dólares así que voy a pagar el costo ok me iba a quejar por el precio pero esto es pesado tiene bastante acá vamos a otra vez a la puerta siéntate ando en modo loca pero que te puedo decir y aparte hablándose en la luna de cama loca perdida ok ahora que tenemos más tiempo disponible les voy a explicar cómo vamos a hacer lo del tema de la surpresa yo hablé con el hijo del esposo y mi mamá y él tiene las llaves de abajo del departamento y lo que hace me ha dado yo un departamento y yo no sabía cómo hacer para llegar abrir la puerta del departamento de la calle y poder tocarle el tiempo entonces lo que vamos a hacer es que me va a venir a ver al aeropuerto el sobrino no el nieto el nieto de eso o sea lo que sería como mi sobrinastro no sé es que nunca le he dicho sobrino pero bueno Marcos nos va a venir a buscar Marcos y nos va a venir a buscar a mi tío y de ahí vamos a ir por allá a la surpresa no sé cómo va a ser espero que mi mamá esté ahí hace rato le mandé unos mensajes y no contestaba así que supongo que está en la calle o no tiene luz o no tiene internet también puede ser ya vamos a abordar nos habían cambiado la puerta para pasar de la cerca la filota que va a dejar ahora sí último vuelo del día oficialmente ya estamos a menos tiempo de mickey ya me emocionada por cierto mi mamá anda de muy mal humor ya me lo dijo hoy me mandó un mensaje cuando me estoy mal humor no quiero saber a nadie y yo sí como como te digo que más tarde si te va a ayudar el dinero o te va a dar un impacto de nosotros pero no sé ya llegamos ahora sí tengo los hoyos tapados me dolían demasiado en el avión tuve que ponerme los hoyos así como oh y sentía que me iba a explotar la cabeza también me pasó en Panamá pero ahorita cuando llegamos a ver suerte como más intenso estoy cansada tengo hambre y quiero ver a mi familia así que vamos a pasar migración ojalá la maleta llegue completa y nos vamos a estar ok sinceramente estoy intentando llorar porque cuando aterrizamos así que pero nos va a llorar todavía ya salimos ya tengo las maletas y ya me vino a buscar mi sobrinito chiquito ponte al lado mío ahora di hola yo no sé por qué esta gente crece tan rápido que le dan pero a mí ese guambule que me dieron no servía estamos esperando a mi tío que se le accidentó el carro para ya irnos aquí tenemos al muñeco mayor al muñeco mayor no puede ser no puede ser que hace todo aquí no 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 eso se puse dos recuerdos no puede ser me la conseguí me la conseguí de verdad y yo diciendo que hay que caminar porque tu avión me estaba diciendo Dios mío si una perversona ay muerto mi hergación blanca Dios mío que muero o sea las dos esta me llevó a la España yo lo dejé más gordo ay mi niño ay mi Dios lo conseguí en el aeropuerto pero no tengo que ser como yo no me hagan eso ustedes quieren que yo me muera hoy no me siento de acuerdo no y le vino hoy de sorpresa tuve media hora y le dije coño no puede ser no puede ser como me hiciste yo te estaba de mal humor pues te grita la gravedad ¿tú qué estás haciendo? grabando esto lo tengo que mandar todas mis amigas querían ver la sorpresa ¿estás contenta con tus regalos? ay sí el mejor regalo fuiste tú bueno voy a comer asados negros sí pero quiero 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 a ver si te acuerdas ay qué rico no no eso no puede ser Dios mío no no no